Esta tarde fue vinculado a proceso Mauricio N, presunto asesino de Hugo Carvajal de 15 años, a quien el sábado hirió de muerte con una copa de vidrio en una fiesta en el Jardín Imperio en Jilozingo, en el Estado de México. Mauricio, como le informamos anoche, se entregó ayer a la Fiscalía, que lo acusa de homicidio calificado. Hoy en la audiencia del penal de Barrientos, que inició cerca de las 4 de la tarde y concluyó poco antes de las 7 de la noche, el juez le dictó prisión preventiva oficiosa y dio un plazo de tres meses para el cierre de la investigación. Ahí estuvo mi compañero Osvaldo Míoler, que nos confirmó que Mauricio N se reservó el derecho a declarar, pero pidió dirigirse a los padres de Hugo, quienes estaban presentes, y dijo, a la familia le digo perdón, con nada voy a regresar la vida, yo traté de ayudar a esta persona, lamento que haya muerto en mis manos. Tenía una vida diferente, lamento la pérdida del chico. En todo momento evitó hacer contacto visual con los padres, con Hugo y con Maurín, quien se dirigió al presunto asesino de su hijo para decirle, eres un desgraciado que asesinaste a mi hijo, yo voy a llorar toda la vida, pero tú no vas a ver hoy una lágrima en mis ojos, yo te perdono por mi ángel que ya no pertenece a este mundo, espero que Dios te perdone. Mientras el padre de Hugo dijo, eres un maldito asesino, tú no mereces perdón de Dios, tu caso es indefendible. Al salir, la señora Maurín solo se dijo en paz, su esposo, su abogado también se pronunciaron, así como el abogado de Mauricio N. Les quiero agradecer a todos los medios de comunicación, por favor, todo lo que quieran saber, les dejo a mis asesores abogados, me siento libre, me siento en paz, gracias. ¿Qué le dije? Gracias. No, yo no lo perdono, pero en las instituciones, y fue vinculado al proceso, es lo que les puedo decir. Ayer, durante su detención, Mauricio N. dijo a las autoridades que él era inocente. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Mora, estoy aquí para aclarar los hechos, estoy convencido de mi inocencia. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Mora, estoy aquí para aclarar los hechos, estoy convencido de mi inocencia.